Palomita mensajera, alza tu vuelo y no vuelvas más. Palomita mensajera, llévate este cariño que me lastimó todo el tiempo de mi vida. Canta, canta, luz aurora, la jauginita, la reina de la cantada. Palomita mensajera, alza tu vuelo y no vuelvas más. Palomita mensajera, llévate todo este cariño. Palomita mensajera, alza tu vuelo y no vuelvas más. Palomita mensajera, llévate todo este cariño. Cariño que me lastimó todo el tiempo que viví. Maldas que ya no lastimó y nos hizo tan tontas. Con mucho aprecio y respeto para los hermanos Patricio y Filomeno Salazar y Nostrosa. Palomita mensajera, llévate todo este cariño. Cariño que me lastimó todo el tiempo que viví. Maldas que ya nos lastimó y nos hizo tan tontas. Palomita mensajera, para el ingeniero Melitón Walter Díaz Mayita, por San Pedro de Chulán. Palomita mensajera, vuela muy alto y no sufras más. La suerte que tú tienes ya, yo ya lo tengo en esta vida. Palomita mensajera, vuela muy alto y no sufras más. La suerte que tú tienes ya, yo ya lo tengo en esta vida. Baila, baila, señora María Aquino Díaz e hijo, Cristian Valentín Díaz. Baila, 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 baila.